...como en mi gracia ronda, en mi carana, doy el paso sobre el escenario, en el día de de tus sueños, una memorable realidad. En mi carrera como transformista, reírme, nunca he tenido una gran felicidad, es por eso que me he absorbido en mis derrotas, el mayor de los aprendizajes, para en esta batalla demostrarlo en certeza, un deseo genuino, de triunfar. Por esta noche, la mujer guerrera me ha servido de inspiración, de la ciudad, para el día y de compromiso, revistar mi esencia, jugar las maturas y quebran los tapes, características que llevaré como estandarte, para hacer de mis sueños, una sola realidad, a la que pondré por nombre, Miss Diva Gay Warped in 2017, en guerra. Con tan solamente 20 años de edad, y directamente desde la ciudad de Melao, Melao, venga baja, yo soy, la candidata número uno, Katelyn, que es Paul. Recuerden, no habrá aplausos, ni elis, que me detenga, porque soy una transformista, con una herramienta, para alcanzar mi éxito. Magnífica noche, distinguido por el calificador y público presente.